O sea que se puede tranquilizar a la población que los resultados son óptimos los que se obtienen aquí. Sí, sí. La mamografía, vuelvo a repetir, una imagen muy buena. La mamografía se manda a Rosario, se informa, está el médico radiólogo que la informa y demora más o menos 10 días hasta que vuelve con el informe. O sea que nosotros hacemos la mamografía, se manda la mamografía a Rosario, vuelve el informe de esa mamografía y se puede entregar. Así que bueno, es más, el informe lo realiza esta doctora que vino a hacer la capacitación junto a otro doctor que tenemos nosotros que es el que informa las placas, que es el doctor Aguilera. Así que bueno, con los pasos eso, de esa manera, pero el mamógrafo está funcionando, está funcionando bien. Y bueno, como te decía al principio, si bien ya nos habían hecho esta consulta, esta pregunta, porque por ahí se suponía que no estaba funcionando, no sé por qué, sí tenemos que reconocer que hubo una demora y en cuanto a la fecha que nosotros habíamos puesto, el mamógrafo empezó, no recuerdo bien, pero creo que 10 días después. Pero si no, después de una vez que empezó a funcionar, siempre funcionó. Más allá de estar habilitado, obviamente, que para las mujeres de Amstron, personas de la región están acercándose también a realizarse las mamografías. Bueno, nosotros ante la respuesta y un pedido, tenemos que dar respuesta, mejor dicho, ante un pedido de la provincia, la provincia trabaja en un sistema de redes en diferentes sectores de salud. Dentro de lo que sería la parte de radiología, nosotros como hospital y con el mamógrafo nuestro, tenemos que absorber lo que serían todas aquellas mujeres de tortugas. Lo que no quiere decir que si viene alguien de las parejas o alguien de Cañá de Gómez o alguien de Montesdío que hace la mamografía, le vamos a decir que no, se le hace la mamografía también. Pero bueno, nosotros tenemos que absorber la gente de tortuga, nosotros con nuestro aparato. Antes usted mencionaba que los primeros y terceros miércoles de cada mes se realizan las mamografías. ¿Por qué cada 15 días? El tema de la mamografía lo hicimos de esa manera, por una cuestión de que los líquidos que lleva el aparato del mamógrafo son líquidos costosos y bueno, tienen una vida útil esos líquidos de 7 días. Entonces, nosotros, como si bien la mamografía es un estudio programado, no podríamos estar haciendo 3 mamografías por semana, tirar los líquidos, 3 mamografías por semana y tirar los líquidos dado el costo. Entonces, lo que se hace es juntar mamografías en un día miércoles, que hacemos más o menos 9 mamografías en un miércoles. En caso de que tuviésemos que hacer más, al día siguiente se haría más, no habría problema. Entonces, lo que hacemos es tratar de poner un día fijo, ¿para qué? Para darle mayor utilidad a esos líquidos y poder absorber un poco más el tema de los gastos de costos. Entonces, lo que hacemos es ponerlos cada 15 días para que podamos juntar mamografías en un día y el gasto del mamógrafo, de los líquidos del mamógrafo, sea menor.